Quiero ver también... Sí, ven. Claro, cariño. Puedes mirar. Acepto. ¿Aceptas qué? Mi respuesta es sí, Kadir. De verdad, me gustaría que fueras mi esposo. Ebenhain. ¿Qué está pasando? No puedo expresar lo feliz que me haces. Me has devuelto la vida. Me completas. Supongo que ahora le va a dar una respuesta. Gracias por aceptar. No pudieron esperar hasta la cena. Ella dijo que sí, que sí. Hermano, ¿qué estás haciendo? Lo logró. Está feliz. Ay, mírelo. Está flotando de felicidad. Que todo salga bien. Ellos lo pasarán muy bien y serán muy felices. Aprendan de ellos mucho más rápidos. Déjenos escuchar esas buenas noticias. Sí, porque siguen esperando. Háganlo pronto. ¿Sabes qué debería pasar? Matrimonio doble. No. Tendremos uno para nosotros. ¿Cierto? Estoy contento. Ojalá todos los días fueran así de buenos. Estoy muy feliz. Yo también. Estoy muy molesto conmigo. Hemos perdido tanto tiempo. Deberíamos haber estado así hace mucho. Todo a su debido tiempo. Llegamos a conocernos el uno al otro mientras tanto. Quiero que sepas que te veo más bella cada día que pasa. Hay belleza en todo lo que haces, dices y tocas. Deja los elogios. Me dan vergüenza. No son elogios. Es la verdad, Ebenayn. ¿Te parece que comencemos a tratarnos como novios de aquí en adelante? Está bien. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a que me traten tan bien. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Salud. ¿Has hablado con Humeyra? ¿Ya le contaste? Ya le envié un mensaje. ¿En serio? No ha respondido aún, pero se pondrá muy feliz. Claro que sí. Cuando le dije que amaba a alguien otra vez, se emocionó. Ella me dio el valor. Si no, todavía estaría intentando decírtelo, créeme. Escucha, te preguntaré algo. ¿Cuándo te diste cuenta cuando notaste que estabas interesado en mí? Cuando estuvimos cenando en Esmirna. Comimos juntos por primera vez y estuvimos con el fiscal general. No es necesario explicar. Recuerdo esa noche con claridad. Descubrí que sentí algo por ti también. Cuando vi esa lágrima que bajaba de tus ojos. Es muy importante que un hombre pueda llorar cuando una mujer está presente. Las lágrimas representan la sinceridad de la mejor manera. No importa si es hombre o mujer, Ebenayn. Uno puede llorar solo con los que confía. Te quitas la máscara y puedes sacar todo lo que tú guardas en tu corazón. Tenemos la ventaja de estar en la misma casa desde hace mucho tiempo también. Llegamos a conocernos en nuestra vida cotidiana. Tal vez por eso quería que te mudaras a mi casa. Así podríamos llegar a conocernos y yo tener una oportunidad. Disfruto todo el tiempo de tu compañía. Cuando duermo por la noche, sé que el otro día cuando despierte me dirás, buenos días. Tú eres la mujer que llena mi vida. Cuando fuimos a Hildir me dijiste que todo tenía una razón de ser. La tiene. Ese sonido triste que escuché cuando te pedí ayuda para Kerim. Si yo no hubiese persistido tanto y tú no hubieses tenido tanta paciencia, no nos habríamos conocido. Haz un poco de memoria. Si no hubieses encontrado a Fatma Gul, no nos habríamos conocido. Y la gente no cree en el destino. Si puedo sentir los latidos de tu corazón en mis manos ahora, creo en todo destino, la suerte y los astros. Gracias. 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 Gracias.